Muy bien, instrucciones entonces para grabar videos y para hacer los mapas conceptuales para este tipo de actividades que vamos a hacer durante este curso. Entonces, lo primero es que pueden utilizar herramientas como MindMeister, Canvas u otros modelos que hay para hacer diagramas, para hacer figuras que les permitan transmitir sus ideas, que les permitan organizar las ideas y el texto para poderle transmitir a las otras personas su claridad mental y su estructura de pensamiento a través de una organización o temas. Para ello, entonces, eligen ustedes la herramienta que consideren, bien sea SimApp Clouds, MindMeister, Canvas o cualquier otra herramienta. Apóyense en herramientas tecnológicas. Segundo, para grabar pantalla les recomiendo este grabador que se llama Apowersoft, Apowersoft slash grabador de pantalla gratis. Allí pueden encontrar entonces esta página. Mi recomendación es siempre grabar por esta vía. No bajar lo que llaman aquí descargar app, sino comenzar a grabar online. ¿Por qué online? Porque esto permite que graben videos más largos. Aquí ciñe el video a tres minutos, aquí restringe el video y aquí baja un aplicativo que es muy pesado para sus equipos. Para el mío pues a veces es molesto, entonces pienso que no es necesario bajarlo porque algunos lo bajan para el celular. Pero mi recomendación es comenzar a grabar por este lado. Cuando ustedes le dicen empezar a grabar, voy a bajar un plugin. Y usted le dice listo, baje el plugin. Él baja un aplicativo muy liviano que es un launcher, un lanzador de programas. Aplica un... a ejecutar ese programa y ya en dos minutos le dice ya puede comenzar a grabar. Vuelve aquí y le dice comenzar a grabar y él le dice que va a ejecutar ese launcher y que usted ya puede empezar a grabar. Le aparece una barra. En esa barra usted cuadra su micrófono, usted cuadra su imagen. De nuevo no tiene que darme su imagen. Usted puede grabar sin grabar la pantalla, sin grabar su video. Y ya usted puede empezar a grabar acá mediante clic. Luego de grabado el video, él siempre busca una carpeta que se aloja en documentos. Pero aquí en ese computador específicamente yo le dije que se ubicara en otro lugar. Él siempre lo ubica en documentos y ahí se llama Apowersoft. Pero en este caso yo lo ubiqué en otro lugar. Él siempre guarda los documentos ahí. Pero para efectos de este computador, pues yo lo ubiqué acá en el E y aquí donde está grabando. Uno ya puede buscar el destino, ¿cierto? Pero a ustedes por defecto les va a guardar acá en documentos a Apowersoft Online Screen y él les va a grabar ahí los videos. ¿Cómo hago? Llego acá, cojo el video, le cambio de nombre al video, video, prueba y lo que hago es siempre abrir YouTube. ¿Qué pasa? En YouTube siempre que nosotros logramos y tengamos nuestra cuenta de Gmail abierta, él nos va a mostrar directamente nuestro canal. Pero si todavía no tienen la cuenta abierta, entonces ustedes le dan abrir cuenta, ¿cierto? Luego de abrir la cuenta, pues la cuenta de Gmail digo yo, siempre les abre acá, pues muestra que están ustedes ya logueados con su cuenta. En este caso yo estoy utilizando, pues, una ventana de incógnito porque soy un computador de mi casa, pues, en el que trabajamos solos, entonces yo abro ventana de incógnito. Pero de todas maneras va a aparecer aquí logueado. ¿Qué hago? Le doy upload, o sea, slash upload y esto que me dice, que ya mi canal está activo para subir video, que subo el video que voy a apuntar. Entonces, seleccionar videos, puedo ir allá donde los tengo guardados, ¿cierto? Acá en este caso es el que le cambié de nombre en el PowerSoft y le voy a subir el video de prueba. Él comienza a subir el video y lo que me dice aquí es lo siguiente. ¿Cómo se llama el video? Son tres pasos. Pues yo le digo, ah, bueno, se llama como le puse el nombre. ¿Qué es el video tiene? Parcial número uno. Bueno, yo le puedo poner como quiera, como quiera le puedo poner el video. ¿Qué tengo que verificar que hay aquí abajo? Que diga que esto no es contenido creado para niños. Eso es fundamental. Entonces, eso es el primer paso. Darle un nombre al video, darle una descripción y decir que no es creado para niños. Darle el siguiente. Si quieren, desde ya pueden copiar el link con el que va a quedar su video. Le voy a copiar acá. Darle el siguiente. No vamos a agregar ni tarjetas de entrada, ni tarjetas de salida. No vamos a agregar publicidad. Entonces, este segundo paso no tiene sentido. Y finalmente tienen que decirle que el video va a quedar público. Público. Que el video va a quedar público. Eso es fundamental. Ya le dicen publicar y esperan que el video termine de subir. El video se tardará ahí uno o dos minutos. El video que les pedí es un video de diez, doce minutos ustedes en este parcial. Ese video puede tardarse un minuto, un minuto y medio subiendo. Ya sube el video. Ya usted copió este link. Le da cerrar. Y usted ya simplemente va a estar con que pegue el link que copió. Si usted pega el link en la barra de herramientas, en la barra de dirección, le da enter. Y ya va a ir el video que se llama video de prueba. Listo. Entonces, ese video va a mostrarles allí una información. X o Y. La información pregrabada que había allá antes. Listo. Entonces, esto me permite verificarlo desde cualquier punto. Es un video corto que diré ahí. Verificarlo. Ahí me aparece quiénes lo han visto. O, bueno, cuántas personas le han dado like, ¿no? De todas maneras, les digo, despreocúpense que nadie le va a ver los videos a ustedes. A menos de que sean sus propios compañeros cuando les pido al final del curso que vean los videos. De resto, el profesor solamente va a ver los videos. Hoy en día, un minuto de su tiempo no se lo regala cualquiera para ver un video. Ustedes mismos se dan cuenta cuando abren su celular y les manda la tía o el primo el video de dos minutos. Y usted dice, ¡ay, muy bonito! Y todo va a ser muy chistoso, pero yo no lo mire. Estoy muy ocupado. Mucho menos van a creer que alguien se va a poner a rastrearles un parcial a ustedes de diez minutos para ver qué fue lo que dijo, si lo dijo bien o lo dijo mal. Entonces, entiendan que eso es un proceso de conocimiento. Es un proceso de publicación de la información, pero no es una publicación. para que, digámoslo así, la gente vaya... Porque en muchas ocasiones hay como cierta resistencia. ¡Ay, profe, qué vergüenza montar un video en YouTube! ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir mi familia? Pues despreocupe, porque no va a tener que montar la imagen, no va a tener que montar una cantidad de cosas y simplemente va a hacer un video en el que usted va a presentar un conocimiento o va a demostrar que sabe sobre un conocimiento aquí. Listo. Esto es el video de instrucciones. Y a mí me mandan el link. Pues realmente, usted no tiene que publicarle el link a nadie. Ustedes, el video queda público para que yo no pueda ver, porque lo tengo que poder ver yo. Y ya les diré, cuando nos abran el curso, aquí en el C virtual, ya les diré dónde es que lo vamos a publicar, dónde vamos a publicar los videos, porque cuando nos abran el campus virtual, es el punto de encuentro de esos videos para que nos abran disponibles para el campus. Ah, bueno, está bloqueada en ese momento. Para el parcial final, porque en el parcial final vamos a tener que ver los videos de unos y otros compañeros. Listo. Esto es súper divertido. Ustedes no saben lo importante que va a ser para ustedes. Capturar su conocimiento y verse, escucharse. ¿Cómo explica usted una idea? ¿Cómo explica usted la respuesta a una pregunta abierta que plantea el profesor? Donde le tocó a usted leer unos autores y sacar sus propias ideas, sus propias inferencias, para darle respuesta a un traceno. Espero que les vaya muy bien. Así terminó el video. Gracias. Gracias. Gracias.